Mediante información confidencial de que una menor de edad podría estar siendo víctima de explotación sexual en la Villa Bichadero, puesto en conocimiento de la policía y previo además conocimiento del jefe de la unidad, en coordinación con la justicia, se empezó a trabajar en el tema hace seis meses. ¿Hubo procesamientos? Sí, en los últimos días fueron procesadas tres personas, luego de que de la excepción viajamos hasta la Villa a efectos de detener a los presuntos involucrados, donde una vez se pudieron coleccionar los elementos de pruebas para la justicia, fueron procesadas tres personas, la madre de la víctima y dos mayores de edad por retribución a personas menores de edad. Hace tres años que fue creada la sección de trata en Rivera, hemos trabajado mucho en estos temas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la verdad que se han dado a la fecha un montón de procedimientos relevantes que nos da la pauta de que sí, de que hay que trabajar, es una temática bastante complicada y hay que trabajar en ella. Con referencia a este año, ¿qué cantidad de veces han actuado? ¿Qué casos se han llevado adelante? Este año se han hecho nueve procedimientos, con un total de 20 procesamientos y más de 20 víctimas asistidas. ¿Las denuncias llegan por familiares, por conocidos? ¿Cómo han sido hasta el momento? La denuncia policial, nosotros en nuestro carácter de auxiliares de la justicia, trabajamos para brindarle a la sociedad lo que la sociedad necesita en un todo. En este caso, la recolección de información viene de varias formas. Las puertas de la oficina están abiertas para recibir las informaciones, como así también el 911 por el teléfono de la división de investigaciones y por cualquier otro medio o funcionario que pueda coleccionar ese dato, de esa información y traerla a la oficina. La división de investigaciones, en este caso, con la oficina de trata y además la escuela departamental, le han dado instrucción a los policías para que cuando egresen de la escuela tengan todos los conocimientos, porque es una temática nueva y muy necesaria en los días que estamos viviendo hoy.